El director de la policía municipal de Loreto y dos agentes están desaparecidos desde la madrugada de lunes cuando fueron privados de su libertad por un grupo armado. La Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas, a través de su Dirección de Comunicación Social, confirmó que existe una denuncia por la desaparición del director de seguridad pública municipal de Loreto y dos policías, por lo que abrió una carpeta de investigación. Fuentes de seguridad informaron que el grupo armado llegó las primeras horas de lunes a la comandancia de este municipio limítrofe con Aguascalientes y se llevó por la fuerza a los dos policías que estaban de guardia. Posteriormente, los pistoleros se dirigieron a la casa del director de la policía municipal, a quien sacaron de manera violenta y se lo llevaron sin que se sepa nada de su... En otro hecho violento, policías estatales fueron atacados este miércoles por civiles armados en el municipio de Villa García cuando realizaban el operativo de búsqueda de los policías plagiados. Tras dos enfrentamientos fueron detenidos siete agresores, a quienes decomisaron armamento, en tanto un policía estatal resultó lesionado. ... ... ... Finalmente, esta mañana fueron abandonados restos humanos sobre la carretera federal 45, en la entrada norte a la cabecera municipal de Enrique Estrada, por lo que la circulación vial fue detenida. Policías de investigación y peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses levantaron los restos humanos, confirmando que pertenecen a dos personas de quienes se desconoce su sexo e identidad, informó en un comunicado la Fiscalía de Justicia de Zacatecas. En el estado de Zacatecas se suscita actualmente una confrontación entre el cártel de Sinaloa de Ismael Zambada García, el Mayo Zambada y el cártel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho.